Noche de incendios en Oaxaca, una gasolinera y un bar ardieron en llamas, dejando como sal de una persona quemada y cuantiosos daños materiales. Una de las bombas despachadoras de combustible de la gasolinera transoceánica, ubicada en Salina Cruz, ardió en llamas a causa de un chispazo. El fuego alcanzó una camioneta con placas de Oaxaca que quedó calcinada, mientras que el taxi 1152 del sitio 21 de enero resultó afectado. El conductor Edil Naum Denger quedó atrapado en esa unidad y sufrió quemaduras en la espalda, mientras que el bar Zapata, que se ubica en la calle de Libres, en la ciudad de Oaxaca, sufrió un incendio intencional. El negocio, propiedad de Rebeca Cervantes, dirigente de la corriente crítica de mujeres priistas en el estado, sufrió pérdida total. No hubo víctimas. Con información de MBM Televisión.